¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Noticias de Seguridad Informática. Yo soy Miguel López. Oigan, hoy vamos a hablar de dos notas. Espero que les guste. Quédense por favor. Si tienen alguna duda o comentario, escríbanos. Y bueno, vamos a darle. Bien, nuevamente vamos a hablar de Google. Bueno, son buenas noticias porque quieren modificar las políticas respecto a las grabaciones de Google Assistant, de la aplicación y de las bocinas para que no cualquier persona y no cualquier grabación sea escuchado por la empresa. Al menos que el usuario así lo permita. Bueno, como saben chicos, en meses pasados nos enteramos que empresas como Google, como Amazon, como Apple, pues bueno, estaban como haciendo mal todo esto de espionaje, de almacenar las grabaciones de los usuarios, ya sea de Siri, de Cortana, de las bocinas de asistentes. Y bueno, el mayor problema aquí era que incluso personas terceras o bueno, personas externas a las compañías también a veces se encargaban de analizar y escuchar esos audios, redactarlos y bueno, pues esto metió en muchos problemas a las empresas. Y bueno, pues que dijeron estas empresas? Dijeron que no se preocuparan. Le dijeron a los usuarios que una gente lo hacían por motivos de calidad, entre otras cosas, para mejorar el sistema de reconocimiento de voz, para que el sistema de ayuda asistente de voz pues mejore, no? Que identifique palabras de no sé, lenguajes locales, entre otras cosas. O también para que no se activara la función de asistente de voz por accidente, porque muchas veces pasaba que estabas hablando con alguien y no sé, decías la palabra Google y de repente hablabas de otra cosa y ya te estaban grabando. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero también sacamos notas de que supuestamente estas empresas también espiaban a los usuarios cuando platicaban con su pareja, con sus amigos, cuando tenían relaciones sexuales, prendían el micrófono al propósito y bueno, un problemón. Pero bueno, parece que todo quiere cambiar gracias a unas declaraciones de un portavoz de la empresa de Google. Ahora lo quieren hacer bien, quieren modificar sus prácticas de seguridad, así como mejorar los protocolos de el uso del Google Assistant, Cortana y demás. Y bueno, pues son buenas noticias. Gracias a esto, los usuarios van a estar más involucrados en el proceso de decisión, no? Si quieren que sus grabaciones sean escuchadas, alteradas, analizadas, entre otras cosas. Bueno, pues son buenas noticias. Como les digo, estas prácticas van a ayudar a que los usuarios tomen la decisión, no? Que ellos decidan qué quieren que pase con sus grabaciones. Porque dejen les digo, antes había muchos usuarios que desconocían totalmente que Google los espiaba o que escuchaba sus audios, de verdad. Y yo creo que todavía hay millones de usuarios que no lo saben. Así que ayúdenme a compartir el video, chicos, para que la gente se entere, por favor. Muchas gracias. Bueno, entre otras cosas, debido a estos cambios, el portavoz de Google dice que la empresa también va a borrar mucha de la información que tienen, que ya tenga varios meses y también menciona que ahora el porcentaje de grabaciones que van a tomar va a ser menor. Entonces son buenas noticias. Así que chicos, van a tener que leer las cláusulas, no? Las políticas de uso para enterarse qué va a pasar, qué cambios hay. A veces ese es uno de los problemas, no? Muchos contratos y políticas gigantes. Lamentablemente lo único que no quedó claro por parte de Google es si las personas que van a analizar las grabaciones van a ser parte de la empresa o van a ser personas externas, terceros. Y bueno, esto es totalmente distinto a lo que está haciendo, por ejemplo, Apple. Ellos aseguraron que las personas que van a escuchar las grabaciones para mejorar su sistema de reconocimiento de voz van a ser empleados exclusivos de Apple. Entonces, bueno, ahí solamente falta como que expliquen ese dato los de Google. Y si, como les comento, los expertos en ciberseguridad comentan que sería mejor que las empresas expliquen de una forma más fácil estos cambios, no? Que expliquen de forma detallada qué se va a hacer con la información, cómo la van a aprobar, cómo le van a preguntar a los usuarios, porque, bueno, como les comento, muchas personas a veces no leemos las políticas, las actualizaciones, los contratos, no? Son textos gigantes, le pasas, le pasas, le pasas y nunca acabas, no? Y le pasas y le pasas y ya. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, la siguiente nota, chicos, es un poco más deportiva. Vamos a hablar del Liverpool FC. Bueno, esta nota me recuerda a cómo cuando éramos niños hacíamos trampa en los juegos, en los videojuegos y veíamos como a la pantalla de al lado o no sé, pasábamos cartas por debajo de la mesa, algo por el estilo. Bueno, según el periódico inglés The Mirror, bueno, se acaba de revelar un secreto muy grande de el Liverpool Football Club. Al parecer, bueno, pues hicieron ahí algo medio sospechoso, medio lícito, no? Con algunos expertos en ciberseguridad. No sé si contrataron sus propios hackers, pero estaban escribiendo información que era relevante para el club Manchester City. En específico, los jugadores en los que estarían interesados, los que iban a querer fichar. Y bueno, estos hechos se dieron en el año 2013. El Manchester City se dio cuenta porque, bueno, coincidentemente el Liverpool estaba interesado en los mismos jugadores que él. Y bueno, pues también contrató expertos en materia de ciberseguridad para que le ayudaran a saber si algo estaba ocurriendo. Y sí, precisamente detectaron que el Manchester los estaba hackeando. Al parecer estaban consultando su base de datos de el programa Opta Pro. Este base de datos se llama Scout 7. Y bueno, pues esta es una página web muy interesante de análisis de estadísticas de jugadores, análisis de información, una base de datos bastante grande con más de medio millón de jugadores. Y bueno, pues registraron los expertos en ciberseguridad de Liverpool que Manchester estaba entrando cuantas veces quiso. Decenas de veces entraba y salía. Y bueno, pues esto ya fue hace bastante tiempo. Al parecer ningún equipo se ha mencionado al respecto por obvias razones. Esto puede afectar muchísimo la popularidad de estos clubs. Puede también repercutir gravemente en la reputación de los directores técnicos, de los dueños. Aunque Pep Guardiola, el actual director técnico del Manchester City, dijo que bueno, pues en la actualidad todo se sabe. Está hablando del secretismo. Puso como ejemplo el gobierno de Estados Unidos y de Rusia que todo el tiempo se andan chismeando y enterando de todo lo que pasa de un lado y del otro del mundo. Y pues bueno, esto qué quiere decir, no? Que no hay que revelar los secretos. Dice Pep Guardiola que si quieres que nadie sepa algo, no le cuentes nada a tus amistades. Bueno, la prensa inglesa mencionó que estos dos equipos se pusieron de acuerdo, que no quisieron involucrar a la Premier League, a la FIFA y bueno, pues ellos acordaron el monto, lo cual es aproximadamente un millón ciento treinta mil dólares lo que le va a pagar el Liverpool al Manchester City. Y bueno, pues esperemos que hasta ahí haya quedado, no? Es una práctica que hicieron hace seis años. Bueno, pues esperemos que este tipo de cosas ya no pasen, no? El fútbol se mide en la cancha y bueno, los expertos en seguridad informática, cibernética, les recomendamos que por favor cuiden su información, cuiden sus datos. Es mejor que contraten expertos para que bueno, tengan protegido su sistema, su información, no? Y bueno, pues así los puedan resguardar de cualquier amenaza, no? Porque si no, después los van a hackear y bueno, digo, estaría chido que les paguen una multa de un millón de dólares, pero pues tampoco que le roben a los jugadores, no? Chicos, gracias por quedarse hasta el final. Espero que tengan un muy, muy buen día. Cualquier cosa, escríbanme y bueno, si quieren ver más noticias de ciberseguridad, pueden ir a nuestras redes sociales y solo les voy a pedir que me ayuden a convertir el video. Cuídense mucho. Ciberseguridad.com. ¡Suscríbete al canal! Ciberseguridad.com. ¡Suscríbete al canal! Ciberseguridad.com. ¡Suscríbete al canal!